Hoy el Señor Jesús nos habla con toda franqueza de todo lo que habrá de venir para aquellos discípulos suyos que vivan con fidelidad el Evangelio. Les anuncia las persecuciones, las contrariedades, la traición incluso de los más cercanos. El golpe te vendrá por donde menos lo imagines, pero ten por seguro que aquellos que se decidan a seguir a Cristo van a padecer toda clase de persecuciones y lo describe así. Estarán como ovejas en medio de lobos. Imagínate, si un solo lobo en un rebaño de ovejas es peligroso y hace estragos, ¿qué va a ser una oveja en medio de una manada de lobos? Ah, pues hazte cuenta. Así, el fiel cristiano, que ciertamente no va a encontrarse entre una mayoría de personas que sean como él, va a ser ese que va a ir a contracorriente de los demás. Ese que va a resultar incómodo. Ese que brilla y a los que prefieren seguir en la oscuridad les va a molestar a ese que brilla. Y van a buscar acabar con él. Con toda clase de críticas, con su rechazo y tantas veces como ha sucedido en la historia y puede seguir sucediendo con una abierta persecución. ¿Estaremos listos para eso? ¿Cómo podría sobrevivir una oveja en medio de una manada de lobos? Para eso el Señor nos pone el ejemplo de otros dos animalitos. El ser astutos como serpientes, pero mansos como las palomas. Una oveja definitivamente no sobreviviría en una manada de lobos. Pero si aprende algunas cualidades de estos dos animales, ahí sí podría tener éxito su misión y salir mejor librado. Compararnos con la serpiente resulta desconcertante porque generalmente comparamos con serpientes a personas de lengua muy larga, chismosas, ponzoñosas, doble cara. Pero hay algo que tenemos que aprender de las serpientes. La serpiente también es símbolo de la prudencia. ¿Por qué? Porque la serpiente es discreta al llegar. No se hace notar. Sabe esperar el momento para atacar. Ahora, sabe también el momento para huir y escabullirse de situaciones difíciles. En ese sentido debemos aprender de las serpientes, de su astucia. El Señor alaba la astucia hasta de los malos. Y le dice a aquellos que lo siguen, ojalá que la astucia que aquellos tienen para el mal, ustedes la tuvieran para el bien. Porque sí, tantas veces hay que darle la razón a los que dicen, es que esa gente que es tan buena, ay, ojalá tuviera un poquito más de inteligencia. Porque navegan con bandera de torpes, de tontos. Y no es el caso. En medio de los lobos, el cristiano debe ser astuto como serpiente. Su presencia debe ser discreta, pero eficaz. Es decir, no debe llegar anunciando con bombo y platillo su fe. Más bien, los demás deberán adivinar que es discípulo de Cristo, no porque llegó presumiéndolo, sino porque se le nota con su congruencia, con su forma de vida. Además, el cristiano sabe salir adelante en medio de situaciones difíciles. No se trata de ponerse el pecho para que me ataquen y todavía sentirme tan orgulloso. Por eso, se trata de también saber presentar el evangelio de una forma que no parezca agresiva, pero tampoco cobarde. Presentarlo con valor y saber tener respuestas agudas, inteligentes, y no solo cimentadas en suposiciones personales para poder enfrentar cualquier situación. Pero así, el Señor neutraliza toda la agresividad y la ponzoña de la serpiente con la mansedumbre de la paloma. Esta ave que es incapaz de hacer daño, es inofensiva, por eso es símbolo de la paz. Un cristiano que sí, sea muy agudo en sus comentarios y esté dispuesto a atacar y sea muy incisivo, también a veces suelen ser agresivos y ahí los tenemos muchas veces en redes sociales, debatiendo ardientemente hasta el grado de ofender, de echarse tantos enemigos. Y ahí, todo lo bueno que pudo haber ganado por la fuerza de sus argumentos, lo pierde por la nula caridad de su defensa. Por eso también, no desacreditar lo que astutamente podemos decir con nuestras palabras, con nuestra incongruencia, que sobre todo sea por nuestra caridad y mansedumbre, que ahí demos testimonio de nuestra fe. Se trata de ser mansos, no mensos, de ser prudentes, no cobardes. ¿Podríamos aprender las aptitudes de la serpiente, de la paloma, para sobrevivir siendo ovejas en medio de una manada de lobos? Nos toca vivir esto ahora, sabiendo que el Señor nos lo había advertido de antemano, que no nos extraña, y mucho menos nos extraña que no vengan los ataques siempre de los enemigos declarados de la fe. Muchas veces, esos mismos ataques vendrán de los que se supone son nuestros hermanos en la fe. Pero no siempre están tan dispuestos a tomarse en serio el seguimiento de Cristo. Que no nos extrañe, el Señor ya nos lo había advertido, solamente hagamos caso de lo que de antemano nos recomendó, para así salir mejor librados y presentar su mensaje con mejor eficacia. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.